¿De verdad? Sí. ¿Qué pasó? Parece que hay un combinado ahí, no sé. No sé. ¿Tú sabrías algo de eso, Mario, o no? Mario Hart. Yo solo quiero decir que sí, el día de hoy, Mario Hart, gane, pierda. Mario Hart ya campeonó. No, es una pequeña pausa y después me explicas, ¿sabes por qué combate es? Bacán. ¿Has escuchado la canción? Tropecé de nube con la misma piedra. Pero esa piedra es la misma siempre. Yo sé que me tropiezo, sé que tropiezo. Se llama el próximo libro. Ya venimos, no se mueva. Yo sé que caigo, sé que caigo. Dios santo.